Ok, acaba de salir nuevo trailer, oficialmente el segundo trailer de Avengers Endgame Estoy hace meses analizando filtraciones, imágenes, sets de Lego Estoy loco por esta película, quiero más y más y más Y se acaba de estrenar el segundo trailer Así que vamos a verlo Estoy, en serio, estoy muy, muy emocionado, mis expectativas son muy altas Necesito más, necesito ver Ok, ok, esa nostalgia La hija, la hija, la hija Pero... Dame algo nuevo, dame algo nuevo, por favor Necesito nuevas imágenes Dame más Ok Quiero más, quiero más Oh, Dios Perfecto Dios Oh, el capitán Ok Pero... No No No, sí Sí, 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 sí No, 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 dame más Quiero... No, quiero más Por favor Una escena más, una escena más Ok 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 Ok, ok, ok Bien, 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 bien Bien, bien, bien El trailer estuvo muy bueno El trailer estuvo muy bueno Vamos a verlo otra vez Porque, gente, este trailer va a dar mucho de qué hablar Hágame caso Estuve analizando filtraciones Teorías Imágenes que se han filtrado desde ya hace meses Y este trailer va a dar de qué hablar Y hay muchas cosas para analizar Voy a hacer un videoanálisis Pero vamos a ver si me doy cuenta de algo Si lo veo por acá Al principio vemos Como Marvel nos intenta No, nos intenta Lo logra Implantarnos Nostalgia Y está genial Es una estrategia Es la estrategia con la que están jugando Para promocionar esta película Y vemos como cada personaje Ahora Ahí está Esto, gente Esto es muy importante Parece una estupidez Pero esta escena Esta escena es muy, muy importante Vemos A la hija de ojo de halcón Usando un arco Está practicando Vemos como ojo de halcón Está con la familia Está la mamá El hijo El perro Pero está La hija Y eso es lo que tiene Verdadera importancia Hace ya mucho tiempo Se viene rumoreando Que la hija va a aparecer En esta película Esto es un flashback Esto habrá sucedido Antes de Avengers Age of Ultron O durante Avengers Age of Ultron Ahora la hija está más grande Pero bueno Todo eso lo voy a hablar En el análisis Y no puedo adentrarme A posibles spoilers Y no quiero en una reacción Vemos como Black Widow Va a buscar a su mejor amigo Esto ya lo habíamos visto Ahora Ahora vienen Ahora viene lo Lo heavy Vemos a Scott Lang Para los que no saben En la escena post créditos De Ant-Man and the Wasp Scott Lang Quedó atrapado En el reino cuántico Ahora va a salir A él no le afectó El chasquido Y se va a encontrar Con que la mitad De la población De la tierra Ya no está No sé dónde están acá No sé Eso lo vamos a analizar El nuevo peinado De Black Widow Me gusta El nuevo color Me gusta Es muy rojo Muy rojo Ahora ¿Dónde está Hawkeye? ¿Dónde está Hawkeye acá? Puede ser cualquier lado De verdad Puede ser cualquier lado Pero Esto Esto es genial Esto es genial Esta imagen Es muy épica Vemos a Máquina de Guerra Con su nueva armadura Armadura la cual Va a estar relacionada A la Hall Buster Eso ya lo había hablado En filtraciones Después en el análisis Lo voy a mencionar bien Y vemos a Rocket Con su traje Con su uniforme Clásico De los cómics Es genial Es genial Vemos que Steve Parece Estar En lo que sería La casa de Hawkeye Parece ser La casa de él Ok A ver ahora A ver ahora ¿Dónde está Nebula? ¿Dónde está Nebula? Eso Puede llegar a ser La Tierra Puede llegar a ser Otro planeta Pero si está en otro planeta ¿En qué planeta estaría? Esta imagen Me da muchas dudas Por favor Déjenme en los comentarios Ayúdenme con esta imagen Dejen en los comentarios ¿Qué creen? O ¿Dónde creen ustedes Que está Nebula? Por favor Vemos otra vez a Hawkeye Como ven Hawkeye va a tener Importancia en la película Va a tener peso en la película En la trama Y vemos a Capitán América A Capitán América Y chicos Probablemente Esto no es un spoiler Porque ya todos sabemos Que Chris Evans Que esta es la última película De Chris Evans Y acá posiblemente Esta sea una de las últimas O la última escena De Capitán América Cosa interesante Se le ve El detalle de la malla En el pecho Es la primera vez Que vamos a ver Ese detalle Clásico Del Capitán América De los cómics Y lo vamos a ver En el UCM Bien Sinceramente Me pone muy contento eso Y se ve Súper épica Esta escena Ok Vemos a Ant-Man Y esto 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 Es Ok Miren Dense Dense cuenta de esto Dense cuenta de esto Vemos a Ant-Man Saltando Con un lápiz ¿Y por qué hay un lápiz? ¿Por qué? Porque seguramente Estén En una oficina La primera oficina Que se me viene a la mente Es una oficina De la base De los Vengadores Miren cómo está el lugar Esto Nos puede decir Que la base De los Vengadores Va a ser destruida Y va a ser atacada Como yo ya lo había dicho En un set De Lego En un análisis De un set De Lego En el análisis De este trailer Lo voy a explicar bien Pero esta escena Es muy importante Nos dice Muchísimo Nos dice muchísimo Acá posiblemente Se esté destruyendo La base De los Vengadores Y Ant-Man Está atacando Está peleando Dentro de la base De los Vengadores Mientras se quema Y bueno Después Vemos esta nueva imagen De Tony Stark Porque es nueva Es una nueva perspectiva Es igual a la que ya vimos Pero nueva perspectiva Y acá viene lo interesante Vemos A Capitán América Bueno Vemos a todos Con las armaduras Para entrar al reino cuántico Estas armaduras Las van a utilizar Para entrar al reino cuántico Y posiblemente Para viajar en el tiempo Tal vez Ok Acá me estoy dando cuenta De algo Que lo voy a hablar En el análisis Pero gente Esto es épico O sea Esto Esto gente Es épico Es épico Vemos hasta A Tony Stark Y a Nebula Con las armaduras Con estos trajes Eso significa Que Tony Stark Y Nebula Van a aparecer De manera temprana En la película Como yo ya lo había dicho Van a aparecer Seguramente En la primera media hora O hora A lo sumo Hora y media De la película Así que van a volver Temprano a la Tierra Se ven geniales En serio Se ve épico Se ve épico Y después Tenemos La última escena Donde vemos Básicamente A los dos héroes Más poderosos Del universo Cinematográfico De Marvel Me gustaría saber Si Capitana Marvel Puede levantar El martillo O no Eso sería épico Que lo levantara Pero muy bien Por más que a muchos Les guste o no Este personaje Ya está aquí Le van a dar Mucha importancia En esta película Y se ve Que va a tener Cierta interacción Con Thor Que hasta ahora Era el vengador Más fuerte Esta fue la reacción Espero que les haya gustado Si les gustó No olviden darle un like De comentarlo Y también de compartirlo Esperen el análisis Que voy a ver Si lo puedo subir hoy No creo Tal vez lo suba Mañana por la mañana Pero si lo puedo subir hoy Estén atentos Porque ese análisis Va a venir bastante cargado Y ahora si Nos vemos en el próximo video Vayan a ver los anteriores Bye